Hola, soy César Lozano y les quiero hacer una invitación muy atenta a todas las posibles clientes que quieran participar en el programa de radio por el placer de vivir de su servidor y amigo César Lozano que se transmite todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde a través de digital 101.5 Música Internacional. Un programa ameno, constructivo, divertido, un programa necesario para nuestra población hispana, para todos los que compartimos el mismo idioma, porque encuentran ese aliciente para poder sobrellevar las crisis que todos padecemos. Temas de amor, desamor, temas de cómo llevar una pareja con más armonía, cómo tratar a los hijos complicados, cómo tratar con gente insoportable, cómo poder tener más armonía en el trabajo y sobre todo cómo poder manejar la añoranza, la tristeza y la depresión. Temas variados, diversos, un show diferente, un show muy ameno y que lo pongo a consideración de todos ustedes. Ojalá y sean parte de esta gran familia por el placer de vivir con su servidor y amigo César Lozano.